Vamos a iniciar una nueva sección para mirar la fecha del fútbol desde otro lugar. Con mucho sentimiento desde adentro de la cancha, con las sensaciones del hincha, del jugador y también con la mirada objetiva o subjetiva nuestra. Vamos a arrancar con el primero de ellos. Es el Gou. Y enseguida va a entender por qué. 33 minutos del primer tiempo. Impresionante atajada de Gabarín y a James Rodríguez. Y la hinchada que lo grita, Gou. Y se lamenta, por supuesto, el mimito. A ver, primer tiempo. Nules reza de Rosario Central. Núñez lo atiende a Bajín. Codazo en el aire cuando finalizaba el primer tiempo. Un mimito cariñoso. Roja directa. El partido viva uno a uno. Clang. Eso es el sonido de la pelota. En el poste o en el travesaño. Remata a Grassini. No llega a Baro Vero. Y el palo dice que no. No. Por ese momento, Vélez ganaba uno a cero. Ahí vemos. Escuchen. Sí. Poste. Sin duda. El clang total. El gesto. Mauro Navas. En el último partido, frente a Chacarita. Entre la pelota que no quería entrar y la cara de Navas. Todo estaba dicho. Chacarita navega al descenso. Se lamenta Mauro Navas. Y así se fue. Golazo. Subjetiva nuestra opción. La gran jugada de calidad técnica de José Sosa de Estudiantes para aumentar ante Islas el arquero de Tigre. Convertida 2 a 0. Jugadón de José Sosa para nosotros con lujo. Con desequilibrio. Fue el golazo de la fecha. Y la fiesta. Ya enseguida nada más estaremos viendo el momento más emotivo después de la repetición de José Sosa. La fiesta. Para que la compartamos. San Lorenzo 3, Huracán 0. Escuche a la gente. Escuche esta fiesta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!